Como es costumbre, ya varios años venimos haciendo el sorteo para los afiliados. Y bueno, en el día de hoy se han sorteado 20 televisores de 32 pulgadas Smart. Y bueno, la verdad que contento porque creo que es lo más democrático y más justo para todos los empleados. Por ahí quisiéramos que sean muchísimos más los premios, pero bueno, creo que 20 televisores no es poco tampoco. ¿Cuántos afiliados nos decían recién cerca de 3.000? Sí, nosotros tenemos Paraná Ciudad y alguna dependencia Paraná Campaña, lo que hace en total más o menos 3.000 empleados. Bueno, todos contentos. ¿Ya han sido sorteados todos o todavía falta un poquito? No, no, ya han sido sorteados. La verdad que acá estamos parte de la comisión directiva y las chicas que nos acompañan también secretarias de la comisión. Y bueno, hemos trabajado esta semana arduamente para poder hoy a la tarde completar con el sorteo. Muy bien, felicitaciones. Señora Marcela, bueno, integrante de la comisión directiva también. Bueno, una propuesta más que satisfactoria para todos los afiliados. Sí, más que nada es como digamos un mimo para el alma de cada afiliado. Si bien quisiéramos más, como dijo el secretario general acá, pero bueno, 20 no son pocos. Y salieron de todas las unidades, toda la repartición, así que variados fueron los regalos. Gracias. Gracias.